y después de la tempestad para bien llega la calma el ibex 35 subió más de un 6% la semana pasada y hoy está completamente tranquilo igual que el resto de las bolsas europeas a media sesión apenas nos movemos y parece que esta va a ser la tónica hasta el miércoles cuando por fin llegue esa esperadísima reunión de la reserva federal estadounidense y probablemente esa esperadísima subida en los tipos de interés de un cuarto de punto hasta el 0,75% en esta comparecencia vamos a tener a Janet Yellen va a hablar la presidenta de la reserva federal y los mercados van a estar muy pendientes no solamente de lo que tenga que decir respecto al movimiento de tipos que va a tener casi con toda seguridad lugar el miércoles sino respecto a lo que tenga que decir en cuanto al próximo año y al ritmo a las pistas que dé sobre el ritmo de subidas de tipos para 2016 2017 se espera aproximadamente entre dos y tres subidas de tipos para el próximo año pero vamos a ver porque también se preveían en torno a tres o cuatro subidas de tipos este año y al final si las previsiones se cumplen solamente va a haber una subida en los tipos de interés con todo el mercado está muy tranquilo lo único que se mueve hoy lunes es el petróleo con subidas de en torno al 5% después del acuerdo al que han llegado este fin de semana los productores no pep han decidido ese recorte en la producción de 600.000 barriles diarios un recorte que era condición sine qua non para que el acuerdo al que llegaron los productores o pep el pasado 30 de noviembre tuviera validez ese acuerdo para recortar la producción en 1,2 millones de barriles diarios otra cosa interesante está siendo el movimiento que estamos viendo en la bolsa italiana también tranquilidad aunque destacamos las subidas en monte de ipachi de en torno al 5% después de que el banco haya confirmado que va a seguir con su ampliación de capital parece que no va a haber ese rescate público del banco y parece que la situación política del país se van encarrilando después de que se haya designado a ese nuevo primer ministro esto es lo más destacado en una jornada como les decimos muy tranquila la primera de lo que probablemente serán dos sesiones de transición hasta que la reserva federal se pronuncie y